Gracias por ver el video. Mi alumno, también está en paz, no empecemos. Esto de que poner chicos en el escenario uno lo compromete. Daniel, un excelente fotógrafo, camarógrafo, filmador profesional de aquellos. Yo les iba a cuidar con unos mates, pero resulta que con estas manos que tengo arrojeadas se me cayó el mate y quedó ahí. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a prender la luz. Donde tenemos, ahí está el encendedor. Esto se paró porque se puede contaminar. Es el agua del mate y este es el vinagre que yo tomo. Porque es barato. Y este es el calentador cibernético que tengo. Como no tengas problemas, si me podés seguir, seguíme. Si no, no tengas problemas. Antes que nada, un aplauso para Zulema Sánchez que estuvo haciendo la previa. Y bueno, el calentador cibernético, como les dije, es que nosotros en el campo cuando no tenemos neña, usamos la plancha arriba y arriba el termo. Y calienta que es una barbaridad, pero con un detalle, no se quema el plástico. Así que, vamos a prender la luz. No, esto es para darle más aliento. Bueno, vamos a empezar. Y este hombre que ven ustedes ahí, habla de esta manera, que no lo vaya a creer. Haga por un tío de mironga telúrica, ok. Haceme un primerísimo, primer plano, Danielito. Les voy a contar también otra cosita. Tengo un amigo ahí, que es un vecino de todos los demarajenses de Mar de Afonote, que se llama el Raúl, que yo les digo el pelo blanco. Porque el hombre tiene el pelo todo blanco. El amigo de acá, de los vecinos, el... La otra vez les voy a pedir de comer, porque andaba necesitado de comida. ¿Y qué le dijo el hombre? Quédate, chanquí, los cachorros, que yo te voy a ayudar. Bueno. Me ayudó, chico. Entonces yo le voy a hacer un... Recitando en él, le voy a recalar a este hombre, para subirlo a YouTube, un recitado cortito. En el hielo en las estrellas, y en el campo en las cebalas, y en el medio de mi pecho, una roca bien quemada. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.